Bien, abordamos Voy a decir lo que dijo el aficionado Porque yo estaba ahí Lo rescatable del equipo el día de hoy Una vez más, Miguel, cumpliendo Como me has dicho siempre Hacerlo para lo que te buscaron Pero, ¿qué mal se dio el equipo? Me duele, me duele mucho Saber de que vine acá A perder 3-0 Porque no queríamos eso como grupo Voy a hablar como grupo Es doloroso Porque Gente, afición de Punta Arenas Viene desde allá, desde la provincia Eso es un clásico Y el clásico, jugar bonito, jugar feo Se gana Tengo que felicitar también al equipo de Guanacasteca No puedo ser mexicano en esa parte tampoco Tengo que recalcar lo bueno A lo personal Desatenciones en el campo de juego Que ya ha pasado mucho Si bien, también me he equivocado He tenido mis cosas Pero, grupalmente Tenemos que dar más Tenemos que dar más Me duele, me duele No sé qué cara Darle a la afición de Punta Arenas Luego de la salida De los 3 jugadores Que no quiero referirme específicamente a eso Si no, uno se imagina ¿Qué está sucediendo A lo interno del Camerino? El grupo está bien La salida de 3 jugadores Es por parte de la directiva Ellos son los que mandan Ellos son a los que hay que rendirles cuentas El grupo tiene que unirse más Porque la tabla abajo está apretada Ganó Santos Empató Grecia Que son grandes equipos Y no podemos confiarnos en esa parte tampoco Si bien pudimos dar un salto Hace dos semanas Hace días, perdón En un buen resultado Pero eso no acaba Acá Tenemos más partidos Que afrontar Y es doloroso Es doloroso La pérdida de hoy No queda más, Miguel Que decirlo de esta manera Porque uno que está afuera Uno ve a veces En algunos jugadores Como que no haya raíz Es parte Yo siempre he dicho Yo siempre he dicho Que hay que Indagar un poco en la cabeza Para saber Qué puedo aportarle más A Punta Arenas Si bien como decías Vine acá a aportar Pero Esto es grupal No puedo yo Sacar De abajo De Punta Arenas Ocupo de mis compañeros Y gracias a ellos Mis compañeros Es por mi trabajo Ando haciendo así Un buen trabajo Perdón Pero yo ocupo Que mis compañeros Se den cuenta En la cabeza De que Gente de Punta Arenas Viene a Como se llama A apoyarnos Y no podemos fallarles así Que me incluyo Porque yo también Me hicieron los goles A pesar de un buen partido Me hicieron los goles Y me incluyo también En la derrota